En el estadio de fútbol, ahí sigue militando en el agua. Si se conocen de alguien que fuma mucho, le decimos fuma como trapaco. Si han ido un real de minas, hay unos timones enormes que tienen que quemar el mineral para procesar y separarlo. Esas timones todo el día que se van a mirar y se llaman cacate. Por eso se fuma como trapaco. A veces...